¡Hola a todos! Bienvenidos a nuevo al canal. Hoy os traigo este maquillaje y este peinado. Tenía muchísimas ganas de hacer este peinado porque llevo haciéndomelo un montón de tiempo. Ya os subí la foto de Instagram y de verdad es que estoy aficionada a este peinado. Me gusta muchísimo. Es rápido y fácil de hacer y sabéis que yo no soy muy manita para el pelo. Así que bueno, la verdad es que viene bastante bien para si tenéis una cena, queréis tener el pelo recogido, no sabéis qué haceros. La verdad es que es fácil, rápido de hacer y este maquillaje en tonos bronceados, en tonos así doraditos y los labios en coral para potenciar más un bronceado de la piel. Aunque yo estoy muy blanquita así que me viene muy bien broncear la piel. Para ver cómo he hecho la piel luminosa y bronceada os dejo el enlace en la cajita de información. Así que empezamos con el maquillaje. Vamos a pasar a los ojos y como siempre suelo utilizar un paint pot de MAC en todo el párpado móvil a modo de prebase para igualar el párpado y aplicar las sombras encima que nos aguanten más y que estén más intensificadas. Voy a hacer un maquillaje de ojos también bronceado para ahora para verano. Para los ojos voy a estar utilizando sombras de Inglot, sabéis que suelo ir cambiando. Y en este caso voy a utilizar una sombra marrón medio mate para marcar un poquito la cuenca. Lo estoy aplicando con la brochita Soft Down Brush de Makeup Geek. Os subí hace muy poco una review sobre Makeup Geek, así que os dejo el enlace en la cajita de información por si queréis pasar a verlo. Lo aplico en la parte más externa y voy difuminándolo hacia adentro de forma circular. Me ayudó de la puntita del pincel para depositar el producto y en forma circular ir difuminándolo. Con la brochita para difuminar de con el pelo limpio termino de darle unos toques para terminar de integrarlo y difuminarlo. Para terminar de limpiar el hueso de las cejas voy a utilizar una sombra beige mate. Porque ya le voy a poner el brillo en el párpado móvil. Voy a utilizar una sombra dorada, dependiendo de vuestro tono de piel podéis utilizar una más fuerte o una más clarita. Yo en este caso voy a utilizar la clarita porque lo que quiero es iluminar y tener la mirada más abierta. Lo aplico desde el centro, llegando hasta el lagrimal y un poquito, muy poquito en la parte externa. Y cogemos otra brochita, la brochita limpia para difuminar y lo integro. De forma circular en el sitio solamente del corte voy a difuminar un poquito. Voy a marcar un poquito más la parte externa con un marrón más oscurito, mate. Como veis hago una pequeña línea alrededor de las pestañas al final hacia, dirección a las cejas. Y lo voy subiendo para la cuenca. Con el mismo pincel que es el 231 de Zoeva, con la puntita de la sombra marrón, marco las pestañas inferiores. Y ahora voy a coger una sombra para iluminar. En este caso va a ser una vainilla con mucho brillo para el lagrimal y el primer tercio de las pestañas inferiores. Esto nos va a aportar muchísima luminosidad, nos va a abrir más la mirada y se va a dar un look más luminoso, más bonito. Voy a marcar un poquito las pestañas superiores. En este caso voy a utilizar el liner Aulala de Sleek, el tono negro, que sabéis que es mi favorito. Y lo voy a aplicar con un pincel biselado muy chiquitito que es el 312 de Zoeva. Cojo producto con el pincel del lápiz y al ras de las pestañas, siempre empiezo de la mitad hacia afuera. Una línea muy finita porque lo que quiero es dar más espesor a las pestañas. Y ahora con un pincel chiquitito difumino un poquito ese lápiz. Con el mismo lápiz negro voy a marcar un poco las pestañas, la línea de agua superior. Al ras de las pestañas solamente para darle más espesor a las pestañas. Voy a pasar a la máscara de pestañas, voy a utilizar una de mis favoritas que es la que utilizo últimamente. También hice un vídeo sobre máscara de pestañas que os lo dejo en la cajita de información para que veáis el efecto de cada una de las máscaras de pestañas que tengo. Así que voy a utilizar Roller Glass de Benefit. Esto lo que va a hacer es curvar muchísimo las pestañas y alargarlas, por lo que nos va a dar mucha más amplitud en la mirada. Forma de cizaje en la raíz. Vamos depositando el producto así nos va a dejar las pestañas más separaditas. Si os mancháis un poquito dejad que se seque, hacer el otro ojo y después con un cepillito, con un gubillón lo retiráis, se retira muy fácilmente. Para el Olaví voy a utilizar un color coral que nos va a dar la sensación que tenemos que somos más bronceadas. Mmm, tiene olor a menta. Le quito el exceso para dejarlo un poquito más difuminado, más cómodo de utilizar. Y ahora vamos a pasar al cabello. Para el cabello voy a hacer un semi recogido romántico, así que lo primero que voy a hacer va a ser dividir el pelo. Voy a coger dos secciones de la zona de la frente. Me recojo la parte de atrás con una goma para que no nos moleste. Voy a ir empezando haciendo una trenza normal. Divido en tres secciones y voy cogiendo secciones de la parte de adelante. De la parte de atrás no voy a coger nada, simplemente de la de adelante. Como si fuera una trenza, es una trenza de espiga, pero de la zona de la frente. Como veis lo voy sujetando hacia atrás porque la trenza va a ir agarrada en la parte de atrás, así que para que se nos quede lo más tersa posible. Aunque luego veis si lo soltamos un poco se queda más sueltecito, pero termino haciendo la trenza normal. Y lo voy a enganchar con una gomita de plástico de las chiquititas. Lo podía hacer también con globos, estas gomitas si no las tenéis podéis coger un globo y cortarlo en trocitos y ese mismo globo sirve. Vale, pues dejo ahora mismo la trenza aquí y ahora paso a hacer la otra. Igual que lo he hecho antes, divido en tres secciones y la parte de adelante voy cogiendo. Las trenzas que hagáis van a depender de donde ponéis vuestro flequillo. Yo como lo tengo al lado, esta trenza va a ser más chica. Ahora voy a hacerla un poco más remática todavía, ¿no? Voy a soltar un poco los cabos, empiezo desde arriba sujetando la parte de la gomilla. Como veis voy cogiendo de la parte externa y separando un poquito. Empezamos siempre de arriba porque si vamos tirando... Esto nos va a hacer la trenza más desenfadada, más anchita, va a quedar mucho más bonita. ¿Veis? Ya la tenemos manchita y ahora voy a hacer lo mismo con esta. Con un cepillito voy a cargar un poco para dar un poco más volumen. Cogemos las dos trencitas y las unimos detrás. Voy a coger una gomita de pelo. Esta en este caso es de caucho. Lo que va a hacer es que me va a aguantar más el pelo y no tengo que poner tantas gomillas. Pero vamos, de todos modos podéis utilizar una gomita de pelo. Cogemos todo el pelo. Y vamos girándolo para hacer un moño. Con horquilla lo que voy a hacer va a ser juntar un poquito más el moño para que no se nos caiga. Al ser de caucho la gomita no nos hace falta poner tantas horquillas pero ya va en función a vuestra necesidad y ya lo vais sujetando como vosotras veáis. Y bueno, este maquillaje y este peinado queda bastante bonito para esta temporada que hace bastante calor, para alguna cita o si queréis salir por la noche tenéis alguna cena. La verdad es que es bastante rápido, favorecedor y bueno, lo podéis utilizar para cualquier ocasión realmente. Si no queréis el moño podéis hacer una trenza al lado. Es bastante versátil. Bueno, así que este es el maquillaje y el peinado. Espero que haya gustado y haya servido. Yo estoy encantada porque me gusta muchísimo este peinado. No soy muy manita para los peinados y la verdad que es fácil y rápido de hacer. Así que bueno, espero que os haya gustado y haya servido. No olvides darle like al vídeo y suscribirte si no lo estás. Os mando un besazo enorme y nos vemos en la próxima. ¡Chao!